Bien, vamos a ver a lo que dijo Abel Resino y Gaisca Garitano una vez finalizada el partido. Un poco la crónica de un equipo, el Eibar, que tuvo que venir a romper su racha en Granada, todas posibilidades en Granada, también en este caso. Venían de perder ocho partidos consecutivos, haciendo un récord, ¿no?, prácticamente en la historia reciente del mundo de la Primera División. Bueno, pues rompen ese récord en Granada. Y el Granada, evidentemente, es un equipo que adolece de falta de gol, fundamentalmente yo creo que en eso se centra, en esa mala fortuna, la alocución de Abel Resino. Estos eran unos partidos que hay que ganar, sí o sí, ¿no? Pero bueno, la verdad que a los chicos tampoco se les puede pedir mucho. Es cierto que en muchas fases del partido hemos tenido demasiada ansiedad. Quizás, lógicamente, pues esa necesidad que tenemos de ganar, pues no nos deja pensar con la tranquilidad que deberíamos. Y luego es una segunda parte que prácticamente no se ha jugado al fútbol, ¿no? Ha sido una continua interrupción, 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 y realmente, bueno, pues así es complicado, ¿no? El poder ir a ganar jugadas prácticamente, bueno, pues no sé si se ha jugado ni la mitad de la segunda parte. Hemos tratado de la intensidad. Lo que pasa es que ellos tenían una prioridad, que era defender y apontonar gente, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Es cierto que a nosotros ahí se ha costado mucho circular, como tú bien dices, y es cierto que no es que nos dé mal la intensidad. Lo que pasa es que en muchos momentos no hemos podido, ¿no? No hemos podido porque ellos acumulaban muchos jugadores y el campo también estaba muy rápido y en muchos aspectos, pues muchos controles nos han traicionado también, ¿no? Pero bueno, el equipo lo ha intentado y quizás esa intensidad no se la hemos dado un poco, pues, por la ansiedad, ¿no? La intensidad nos ha venido también por esa ansiedad. En esa ansiedad queríamos hacer jugadas excesivamente arriesgadas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha traicionado más, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar en conjeturas porque lo que está claro es que cualquier cosa que diga ya ahora puede ser peligrosa, ¿no? Pero vamos, yo voy a quedarme con que realmente en ese partido había que haberlo prolongado como mínimo siete minutos o ocho minutos, vamos, porque es imposible estar tantas interrupciones en un campo de fútbol, ¿no? Aunque la situación es difícil, tenemos que levantar la cabeza. Es que no nos queda otra, ¿no? Yo creo que ahora mismo el equipo está dolido, pero tenemos una semana por medio que no va a haber competición y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y seguir creyendo en nuestra obligación y tenemos que hacerlo por una afición que nos está dando unos ánimos tremendos, ¿no? Yo creo que ahora mismo todo el mundo tenemos que tener la cabeza fría porque es la única manera de salir de una situación complicada. Si perdemos los nervios y nos ponemos acelerados o empezamos a sacar las cosas de quicio, seguramente iremos a peor. Somos el equipo que menos goles ha conseguido en el campeonato, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Y eso es una cosa que es evidente, ¿no? Vuelvo a repetir, no conseguimos acertar con la portería, vamos a seguir trabajando y seguir reforzando esa idea que tenemos, ¿no? Y seguir trabajando para que los jugadores adquieran cada día más confianza, nosotros vamos más y ya hay un día que lo consigamos, ¿no? Porque es que no tenemos otra forma de intentarlo. Bueno, el hábito prolongó exactamente 3 minutos y 30 segundos y el Granada pidió más tiempo, ¿no? Pero quizá hay partidos en los que ni jugando 3 días mete a un gol, porque con el gol no quiere entrar. No quiere entrar, pero es verdad que están muy molestos a los jugadores con ese asunto. Vamos a ver lo que opinan los jugadores del Granada, por cierto, una vez finalizan el partido. Tres minutos después de hacer seis cambios, que ha entrado la camilla por un jugador, que también han entrado los doctores por un jugador también, que se añadan seis minutos. Ellos a nosotros nos piden mucho respeto, ¿no? Que no levantemos los brazos, que los respetemos a ellos, porque nosotros entendemos que ellos también son personas y que es complicado, ¿no? Hay mucha presión, pero creo que a veces a nosotros no se nos respeta, ¿no? Quedan diez partidos y todavía no estamos muertos. Intentaremos, el próximo partido vamos al Bernabéu, no será fácil, pero tenemos esperanza y esperemos puntuar en todos los partidos que nos quedan. Esto es currar y con confianza. Da igual que pita la gente, que hay que respetarla, porque al final es soberana y es lo que decide, pero al final el jugador se tiene que atrever. Yo tiro, se me va arriba, pues es lo que hay. Y otros días ir a puerta, pero hay que tener confianza y tener personalidad para afrontar esto. Es lo que necesitamos, jugadores con personalidad que se atrevan y que crean en esto. Ahora mismo no estamos para agachar la cabeza, no estamos para lamentarnos de que se me fue un control. No, no, pues se te va un control, luego lo intenta, porque yo confío en todos mis compañeros y eso es la tónica de todos. Es estar todos juntos y ayudarnos unos a otros y evadirnos un poco del entorno. Al final hay jugadores que les afecta la presión, otros que no. Esto es fútbol. Bueno, vamos a ver la verdad que Columbo tiene razón y todo el mundo, abstrayéndose un poco de la situación, puede seguir llamando para ganar partidos. Muy bien, porque yo creo que ha hecho hincapié en que el Granada jugó peor, porque realmente la ansiedad que tienen los jugadores en ese tipo de partidos, algunos lo notaron. ¿Os dais cuenta las explicaciones de cada uno, especialmente Adrián, que además ha sido el último el que nos queda más reciente, en base a qué hace la explicación del bueno o el mal rendimiento siempre? En factores psicológicos, que son los que realmente pueden cambiar la dinámica en estos momentos de un partido. La presión, habla de presión, de confianza, de atrevimiento, de estar juntos, de unidad del equipo, todo eso. Y si escuchas cada una de las... Abel decía, es que es la urgencia que tenemos de tener que ganar un partido, nadie habla de, es que las líneas están estrechas, están anchas, la gente se abre, la gente... Prácticamente nadie quiere explicar el rendimiento en base a temas psicológicos y luego, sin embargo, lo dejan de la mano de Dios. Vamos al podión, el podión con Grupo Sport. Podión patrocinado por Grupo Sport. Tiene los siguientes nombres. Para mí la Unión fue el mejor del Granada, defendió bien, sin ningún problema, desde su costado, atacó bien, tuvo incluso alguna oportunidad para marcar gol, que fue el que marcó el gol de Granada en Eiva, recuerden, esa jugada individual, por banda derecha. Hoyer, creo que el portero hizo un muy buen partido y evitó la derrota del Granada en las cienas puntuales. Creo que fue su mejor partido con la elástica rojiblanca, el guardameta vasco. Y luego Piti, pues cuando estuvo en el campo, creo que dirigió, no dirigió mal el ataque, tuvo algún pase importante interior, pero no siempre suficiente con lo que haga un futbolista, luego hace falta rematar y finalizar las jugadas. Y en este caso, no le acompañaron en algún momento de buen hacer, luego ya por lo cambiaron a la segunda partida. Yo creo que Piti no hizo, en general, un mal partido. Era difícil encontrar a alguien que rematara el podio. Esa es mi elección. Para mí Nihon, el mejor partido que le he visto. En serio, que jugó un partido muy, muy completo y lo que estamos hablando, Piti, que más bien o más mal, era el que más se atrevía a todo, a pedirla, a driblar, a centrar y estamos pidiendo eso y al final lo quitó, cuando era el jugador que más estaba arriesgando, quizás. ¿Alguna opinión más? El tercero, llegado el momento, esto tiene poca importancia entre tanto sigamos teniendo los resultados que tenemos. ¿De acuerdo, Santi, más o menos? Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me sorprendió un poco la alineación del principio porque pensé que Javi Márquez debería de estar en ella, no sé, venía de jugar bien, con un buen rendimiento. Me extraño, por ejemplo, cuando salió, de hecho, aunque salió en la misma posición que Piti, pero vi que sigue la línea ascendente y en la línea regular de la que estaba. Una pausa y entramos ya en la recta final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!